La mayoría de Morena en el Senado no será oficialía de partes, y en aras de defender el contrapeso entre poderes analizará, modificará e incluso rechazará iniciativas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirma el líder de esa bancada, Ricardo Monreal. Desde el Legislativo, vamos a ser un auténtico contrapeso, y vamos a tener una relación de respeto con el Ejecutivo Federal, cuidando este equilibrio de poderes, explica en entrevista con el Universal.Adelanta que actuarán con lealtad con la gente que les dio el voto, pero puntualiza que sí van a colaborar con López Obrador, porque provienen del mismo partido. Nos sentimos, destaca, orgullosos de ser producto de ese movimiento, pero no subordinarán el Legislativo a los poderes Ejecutivo y Judicial. El coordinador de Morena en el Senado asegura que los legisladores de su partido no actuarán como un grupo de sueltos, y más bien serán un equipo en la transición democrática del país. Acepta que es difícil saberse mayoría, y deben superar el subconsciente con la nueva realidad. Considera que no será difícil trabajar con las otras bancadas. Tienen sus posiciones y su agenda. Podrán o no coincidir con nosotros, pero estoy seguro de que en los temas fundamentales vamos a coincidir. Respecto a la estrategia de austeridad, dice que no es una simulación, sino una realidad. Guión Alberto Morales